Somos la Red Uruguay Sociedad de la Información. Somos la Red UCI. Somos más de 270 infocentros, distribuidos por todo el país. Y año a año seguimos creciendo. Somos fruto de acuerdos entre Antel e instituciones públicas y organizaciones civiles. Somos los Centros MEC. Somos las Intendencias. Somos el INAU. El Ministerio del Interior. Y somos el Instituto Nacional de Rehabilitación. Somos el campo y la ciudad. Somos el pequeño pueblo, el mediano y el grande. Somos el abuelo, el padre y el hijo. Somos la inclusión social a través de la inclusión digital. Y mucho más. Tenemos más de una década de trabajo y de experiencia. Por nuestros infocentros han pasado decenas de miles de uruguayos. De todas las edades y de todos los contextos. Por suerte, y porque trabajamos duro, muchos nos siguen eligiendo. Para formarse. Para sentirse incluidos. Para sentirse parte. Nuestros infocentros abren sus puertas de forma gratuita a las más disímiles poblaciones. Abuelos. Niños. Mujeres y hombres. Adolescentes. Personas con distintas discapacidades. Personas privadas de libertad. Apoyamos a los Centros MEC. Apoyamos el Plan Ceibal. Y a cualquiera que comparta nuestros objetivos. Nos gusta enseñar. Y más nos gusta aprender. Somos fanáticos de las computadoras. De Internet y de las tecnologías de la información. Pero también somos fanáticos de los encuentros. De las fiestas. Y de los cursos. La red UCI busca disminuir la brecha digital. Para que todos los ciudadanos accedan a las oportunidades que brinda la sociedad del conocimiento. Después de 10 años de historia, la red UCI está entrando en una nueva etapa. Tendemos redes con América Latina y con el mundo. Buscamos introducir servicios de valor agregado. Y satisfacer las nuevas necesidades de capacitación en los espacios de inclusión digital. Crecemos. Sumamos apoyos. Aliados. Socios. Y amigos. Somos cada vez más. Somos la red Uruguay Sociedad de la Información. Somos la red Uruguay Sociedad de la Información. Somos la red Uruguay Sociedad de la Información. Somos la red Uruguay Sociedad de la Información.